¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a este espacio informativo desde la sala de redacción de la prensa agráfica. Les presento las noticias más importantes de este viernes. Comenzamos. En horas de la tarde de este viernes 8 de octubre, los restos de los cinco familiares víctimas de Hugo Osorio, el ex policía asesino de Chalchuapa, fueron sepultados en el cementerio municipal de San Sebastián Salitrillo, departamento de Santa Ana. Las víctimas son Edis Patricia Linares Velázquez, Dania Patricia y Helen Lorena Pérez Linares, Josué Gabriel Morán Linares y un menor de dos años identificado solo como Gadiel. Las osamentas fueron entregadas el pasado jueves y veladas el mismo día en la casa comunal de la localidad. Este viernes a las dos de la tarde salió la carroza fúnebre y recorrió los alrededores del Cantón San Luis, donde vecinos y familiares les dieron el último adiós a sus seres queridos. La familia residió mayoritariamente en San Sebastián Salitrillo y no fue sino hasta mediados del 2020 cuando decidieron mudarse a Chalchuapa, donde en octubre del año pasado fueron reportados como desaparecidos hasta finalmente ser encontrados sus cuerpos en una de las 11 fosas del Callejón Esteves. La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó este viernes la nueva Ley del Fondo para el Desarrollo Económico y Social para las Municipalidades FODES, mediante la cual se reducirá el porcentaje que recibirán las 262 alcaldías del 10% actual de los ingresos del Estado al 1.5%. Con esta acción, el Gobierno salvadoreño se encamina a centralizar aún más el poder y quitarle margen de gobernabilidad a las municipalidades. A esto se suma la eliminación del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal y la creación de la Dirección Nacional de Obras Municipales. Ante el anuncio de la reducción, los alcaldes han manifestado que esto implicaría despidos de personal y gran dificultad para la puesta en marcha de obras sociales en los municipios, pues impacta directamente el funcionamiento de las administraciones. La mañana de este viernes 8 de octubre se registró un incendio en una tapicería ubicada en el kilómetro 6 de la carretera troncal del norte. El fuego alcanzó un negocio de mueblería, entre otros locales cercanos, pero elementos de bomberos trabajaron para evitar que el fuego se siguiera extendiendo. No se reportaron víctimas en el percance, solo pérdidas materiales, entre ellas un vehículo que se encontraba al interior de uno de los establecimientos. Las primeras indagaciones señalan que el fuego se propagó rápidamente debido a que la estructura era de lámina y madera, además de los solventes y materiales inflamables con los que se trabajan en los locales. También atribuyeron a que una mala conexión en cables del tendido eléctrico habría sido el causante del incendio en ambos locales. Los comerciantes llegaron a reportar pérdidas de hasta 15 mil dólares por el accidente. Y el experto en criptomonedas y analista digital Mario Gómez denunció desde su cuenta oficial de Twitter que existe la posibilidad de que se estén haciendo registros fraudulentos a la app estatal Chivo Wallet utilizando ilegalmente números de DUIs de personas que no se han afiliado. Para Gómez resultan controvertidos los números oficiales según los cuales más de 3 millones de salvadoreños se han registrado en la app, es decir, cerca del 52% de la población que aparece en el padrón electoral. Sin embargo, acorde a una encuesta realizada por Fusades, el 87% de los consumidores no utilizan Bitcoin para ninguna transacción, por lo que es posible que las identidades estén siendo usurpadas. El análisis de Gómez coincide con recientes declaraciones del director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriesa Chicas, quien confirmó que la institución está recibiendo denuncias de fraude informático por personas que ingresan a las cuentas para sacar el dinero a otros beneficiarios. De nuestra parte ha sido todo por el momento. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Será hasta la próxima semana, si Dios así lo permite. Gracias por ver el video.